La calle Luis Cordero se encuentra en estas condiciones. La novedad es una fuga de agua que lleva más de dos semanas causando varios inconvenientes en el sector de la Mariscal Centro Norte de Quito. Como verá, el agua está saliendo hacia arriba y eso está levantando el asfalto. Y son tres cráteres que ya se han unido ahí. Y el problema persiste. Fluencia de gente disminuye y por ende se ha hecho un sector un poco más hasta peligroso. Y es preocupante porque realmente incluso por lo que está el agua, toda la parte de acá está resbalosa. Es tal el desperdicio de agua que se han formado varios huecos profundos. El asfalto está destruido y con el paso de los vehículos la vía se sigue deteriorando. Dejen de hacer caso omiso a los pedidos en este caso de la ciudad. Porque lo que estamos viendo es una destrucción total de las vías y nadie hace nada. Por donde brota el agua es el sitio para el estacionamiento de vehículos y las imágenes son prueba de las dificultades que tienen los conductores. Además, ya se han registrado algunos accidentes. Ya hubo el martes un accidente. Ahí se quedó un carro y el otro por esquivarlo chocaron. Toda esta parte es la zona azul. ¿No se puede parquear? Los vecinos aseguran que ya cuentan con una orden de trámite para la reparación, pero siguen esperando los ofrecimientos. Nos dijeron que en 48 horas, LEMAT, porque llevamos a LEMAT, se iban a ser presentes mandando a un inspector a revisar el daño. Pero hasta el día de hoy nadie, nadie, nadie se ha hecho presente. El tráfico en la calle Luis Cordero se ha incrementado en la zona debido a los cierres vehiculares. Y su pedido es una pronta intervención en este sector del centro norte de Quito. Informó Priscila Cadena.